Hola muy buenas, vamos a reaccionar a Proc Feed Easy Is Funeral, Productions With Home By The Clip So, you know, no perdemos más el tiempo No sé si os habéis fijado, pero ha dicho Me despierto Ojo, eh Me despierto a oscuras, no se le ve la cara Buscando luz y justo de repente venga una luz detrás Yo, datos, datos visuales Los pequeños detalles, los pequeños detalles son los que cuentan, hermano No la encuentro, intento no pensar mucha locura El Movistar sin cobertura y el aire se gasta lento ¿Y de qué sirve mi talento si nadie me escucha aquí? A tres metros bajo tierra y sin poder salir Así me siento en el intento de volar del puto barrio Donde no puedo brillar, mami Diamantes sin pulir, la droga sin cortar Las alas sin subir, el oro sin tallar Tengo que pararlo porque ha dicho una cosa súper importante Que es de qué me sirve el talento si nadie me escucha Entonces es cuando entra la teoría de los diamantes y el agua en el desierto A ti te vienen con un saco de diamantes en el desierto Llevas tres días sin beber agua casi Y te traen solo una botella de solares de agua Te juro por Dios que tú vas a coger la puta botella de agua en vez de los diamantes Y es eso, porque depende de donde estés van a pedirte una cierta cosa Y en este caso, por mucho talento que tú tengas Si la gente de tu alrededor no es la que te expande No es ese agua de verdad No te sirve de nada Porque te hundes Entonces es la manera de decir que De qué te sirve el talento si nadie te escucha Aunque tengas el mejor contenido de la historia Si nadie te ve, no vale una puta mierda Entonces es eso Porque muchos de los famosos artistas y todo eso que conocemos ahora Han ido a ser famosos después de muerto Y a mí qué cojones me importa hacerme famoso después de muerto Yo quiero ser famoso antes de morir Joder, ahí está la cosa Super dotados en el zip de aquí pa' allá Que por culpa de su entorno nunca va a saberse potenciar Condenados por el aire que respiran Gachando el dinero en polen de tracción y gasolina Tengo otras salidas pa' tu vida demandado Escucha lo que suelto y tómalo como una Me encanta lo que está haciendo porque en sí Aparte de insultarte mucho Te está diciendo que a ti te han vendido Lo de estudia, sé abogado, sé esto, sé aquello, sé aquello Entonces te meten en un juego de ser autómata, ser un robot Sigue las líneas establecidas Cuando no es así Y ahora más que nunca podemos ver que hay distintos caminos Por eso hay tanta gente que está emergiendo ahora de la nada Y no es que emerjan de la nada Es que ahora tienen la oportunidad Coño, de darse a conocer Gracias a artistas como estos Que nos recuerdan Que la fama O el talento Hay que explotarlo Si queremos llegar a algo Si no Aunque seas un pintor de la hostia Un cantante de la hostia Pues si quieres estudiar Cómo se reproducen los animales Pues allá tú, señorito Habrá otro que se está esforzando el triple Por conseguir los sueños Que tú estás dejando de lado Conexión Apenas hay luz Casi no respiro Hay una cruz Vuelta con un giro En la calle pasa el bu Y se escucha un tiro Escucho a Belcebu Me llama De Niro Le pongo blue Y sacamos el vino O falta mucho Va a tener mi actitud Primo Hay que bregar con el diablo Con virtud Estamos Y acabé de la montaña De salud Temo Que ellos se mueran Por Jesús Bueno Los míos son fuertes Y con salud Brindo Hasta la muerte Con ustedes Vuelta aún listo Hemos luchado Ahora llenamos Todos los ojos en vivo Cuando vuelva por el Jus Como siempre Tito Tengo mi miedo En un paul Enterrado sigo Tiendo a verlo Detrás el club Por si acaso Si no Después entiendo ese blues Que está lleno de ruido Estás atento Ponte el zoom Eso es distinto Es yo de hielo Crión y glú Si somos distinto Tú estás en casa Con el blue Amargado te he visto Esas heridas tienen pú A veces me quito Me pongo encima Con mi cus Y estas pegan grito ¿Se lo va? ¿Se lo va? No, deciros que La diferencia De este tipo de artistas A otro Gente que se conforma Es en sí La actitud que tienen No sé si os habéis fijado Pues cuando cantan Esa actitud Ese cuidado Que como te pongas En mi camino Te reviento Te rompo las piernas Y hago que te comas Mi polla llena de pelos Y te quedan los pelos En los dientes Así es como hablan ellos Me cago en la puta Vamos a cantar ¡Hostia! ¡Ok! ¡Bitches!